Yo siempre creí en tu corazón Todo te lo di, todo por amor Y ahora soy feliz cuando te beso En tus ojos vi un amanecer Que fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré así de nuevo Niña de cristal, noche de ilusión Qué dulce mirar tiene tu pasión Quisiera gozar tu amor de fuego La felicidad no es cuestión de dar Sino la verdad de sentir amor Si la vida es dar, te entrego todos La lluvia de abril me hace recordar Esa bruma gris, fresca en el cristal Y el poema que es el amor eterno Todo sigue igual, esa es la verdad Siempre estuvo Dios con mi realidad Solo por amor se entrega el alma Última Última Sino la verdad de sentir amor Si la vida es dar, te entrego todo